I, I felt the colors drain away, summer, fade to gray, and I, I pushed the world away, I felt the colors drain away, summer, fade to gray, and I, I pushed the world away. Le damos la bienvenida a este estupendo clima acá en el Teatro de los Sueños desde Old Trafford. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe, que estará comentando este partido. Hoy podremos disfrutar de otros partidos de Division Rivals. Esto será, Marito, te di una cosa. ¡Fantastic! Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Ahí va la pelota y pinta bien. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Corta bien esa pelota. Y ahí está, le dicen bye-bye, chau, a la pelota. James, va para afuera, si llega el... ¡Viene el frentazo! ¡Arreba! Se fue ese balón. ¡Qué cerquita pasó del... Le sacaron la pelota al arquero, ¡ojo! ¡Ahí está! Entró de impinto el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda más parado. ¡Ah! Después esta jugadita que le hacen al arquero, por favor, lo dejó mirando para cualquier lado. Se asoma y la ve clara. Rubén Neves. ¡Jamey Vardy! ¡Adiós! le dijo el defensor. ¡Se ha cruzado y tapa! ¡Giorgino Vignaldon! ¡A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica! Rubén Neves. ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Jamey Vardy con ganas, con intriga, quiere la pelota! ¡Muy buena pelota! ¡Será gol de Vardy! ¡Este es un paradón de premio seguro! Regalaron el balón. ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Buena tarea la del guardamita! ¡Qué gran servicio! ¡Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡El cintro que va a la mano! ¡Colo que le paró! ¡No! Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Es elogiable como este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. ¡El amento de este chico! ¡Arró el mano a mano! Que yo me arrobo goles, está claro, pero con muerte, ninguno. Era muy fácil. ¡No parecía para tanto! ¡Y está para el empate! ¡Remate! ¡Y no que estos eran chicos, sino que no iban a poder! ¡Ahí está! ¡Empataron! Esto sí que tiene un enorme mérito, ¿eh? Pero bueno, ahora hay que saber aguantar el resultado. Vamos a ver si lo consiguen. De momento, es empate. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. No hay duda alguna, hay falte, hay tiro libre. ¿Qué pasa? Juega Flash Gurdog en este equipo. Rápido el tiro libre. Con ellos de Bruyne. ¡Gran pelota atrás! ¡Para en el pelo! ¡Se viene! ¡Ah, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Sigue con la pelota. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca a la contra. Se le abre un espacio, lo tiene. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué falle que le llegó! Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Aleja la pelota de su portería. Aymeric Laporte. Balón interceptado, han completado la jugada. Ahí tiene un regalito para los defensores. De que puede mandar el centro, puede, pero... Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¿Qué le contan Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Pérdida del control del Union. Sigue sin parar, gana Terrino. Le faltó muchísimo para hacer daño. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. De Bruyne. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3 a 1. Pero creo que merece, como ningún otro, destacar su actuación. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Gracias. 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 Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Este parece buena, ojo. Pero bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Gran corto defensivo. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Siguen con la posesión de la pelota. Jamie Vardy con ganas, con entrega, quiere la pelota. Bien arquero, pero sigue el juego. Se viene el gol. ¡Oh! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! 4 a 1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Y escribiendo, Kevin DeRoyner. Vardy. Atacando Seveenal Union. Quieren meter pelota en el área. ¡Qué bien! Lo cortó. Ahí van la pelota de Kevin DeRoyner. ¡Gol! ¡Gol! Queda clarito Orsay no sube al marcador Tiene una gran oportunidad Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Por el cuerpo para protegerla Sigue ganando terreno con la pelota Que no se le olvide la pelota más Otra vez quedamos pagando ¿Qué se puede hacer con esto? Pierden el balón Giorgino Vignaldun Ha recuperado ya la pelota para su equipo Le queda todavía media hora el compromiso Una patada alevosa Eso es para tarjeta roja Le saltó la térmica No lo echaron Y sí Metió los dedos en el enchufe Y es normal Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Rápida transición en ataque Han agarrado mal parada la defensa Solo le va a quedar el arquero para tapar esto Ojo le pega Ese disparo que ve la defensa Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Gran atajada Pero sigue con vida Jamie Vardy No se lo hace Anota ahí al arquero Que le regalen un GPS Que se perdió Sin arquero en la portería El sueño de todo Keller Sí, es lindo Solo ante el arco Pero ya un tiro Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno Nada más quiso jugar El otro no existe ¡Ay, buen disparo! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner A la olla Fuerte puñetazo del arquero Al balón Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Esta pelota del arquero, Marito En esa parte del área Manda él Solo 20 minutos Le están quedando Este partido ¡Qué dura barrida! Esto merece Menos amarilla Habrá cambio Mario Alberto Al final parece que este jugador No puede continuar Ojalá que... ¡A ver en qué termina esto! ¡Qué bien! Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos La tiene y se hace famoso ¡Viene con ganas! ¡Qué cerca Mario! Ha estado muy cerca Pero estaba el arquero Muy atento Y las tribunas se quedaron Con el grito de gol en la boca Es impresionante El arquero Es un monstruo Interceptando el pase Acá hacia adelante El Junior Y quieren que... ¡Y el arquero lo para! La verdad que está mejorando Atentos que la pelota va al córner Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Ahí se viene la transición A toda velocidad Balón cargado de peligro Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Un partido que está a punto De llegar a su final Pero que hace rato se terminó Se entiende, ¿no? Esta jugada podría terminar en gol Balón al espacio Centro al segundo Póstomo de Bruyne De Bruyne metió el centro Impresionante Lo da este arquero Grande reflejo Como cuando entra el suegro a casa Tsunami de oportunidad En el área ¡Gol! Un golazo de verdad Una maravillosa ejecución De la presión Al contrario Cometieron el error Y se lo dejaron Servidito Bueno, señores Acá tenemos la repetición De un tiro de esquina Genial Ah, bueno Qué bien que le agarró No fue fuerte Fue muy bien colocado Una precisión justa Para una distancia Que le permitió Pegarle donde él quería Y que esa pelota entró Regala en el esférico ¡Bubbi Firmino! Es buena esa pelota Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto ¡Buena pelota! ¡Odomayán! Y ahí se termina Todo el arquero En control de lo que era Una jugada peligrosa ¡Bubbi Firmino! ¡Bubbi Firmino! ¡Bubbi Firmino! ¡Bubbi Firmino! ¡Bubbi Firmino! Durante la semana Y bueno Le han dado una alegría Hace un chalo Esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Bubbi Firmino! Y el equipo ganó ¡Bubbi Firmino! ¡Bubbi Firmino! ¡Bubb Firmino! ¡Bubbi Firmino! Y el equipo ganó